¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme?